La serie de villanos se estrena por HBO en el mes de octubre del 2021, o sea este año, este mes, pero todavía sin día, esto lo puedes checar directamente a la plataforma de HBO. Así es, este mes de octubre del 2021 se estrena la serie de villanos por la plataforma de HBO, la misma serie había sido terminada con anterioridad, pero solo se esperaba que Cartoon Network diera luz verde para su salida, pero bueno, la misma fue dada para la plataforma de HBO, ya que Cartoon Network está trabajando con esta plataforma, así como otros proyectos tales como Fionic Cake y Distance Lands. Es así como el proyecto de Alan Ituriel sale de luz en una nueva plataforma, en la cual tendrás que pagar para poder verla. Costando 3 meses del plan, un estándar de $399 pesos mexicanos, 12 meses del plan estándar por $1,249 pesos mexicanos al año, 3 meses de plan móvil por $269 pesos mexicanos, o 12 meses de plan móvil por $829 pesos mexicanos al año. Como villano, si no tienes para pagar este servicio de stream, puedes optar por ver en mi Discord los enlaces a los episodios, ya que desafortunadamente no todos tienen para pagar o adquirir este servicio, mientras que en el canal estaremos viendo los análisis de los episodios, curiosidades y algunas parodias de doblaje. Únete a la organización de Black Hat. En el video anterior se vio un video donde se hablaba de que la serie será cancelada por falta de noticias en las redes sociales de los creadores. Un día después de subido este video, tenemos la noticia de que la serie saldría este mes de octubre del 2021 por la plataforma de HBO, por lo que quiero decirles algo en cuanto a este video y sus comentarios. El video anterior fue hecho para hablar sobre las posibles cancelaciones de series y el cómo los mismos creadores de estas no hablan sobre si la serie se estrenaría este año. Por mi parte ya sabía que la serie estaba terminada y que esperaban la luz verde de Cartoon Network para poder sacarla, pero los mismos creadores no notificaban nada de la serie y su salida, lo que me lleva a pensar que el proyecto se atrasaría más, igual que otros proyectos que aún están atrasados. Muchos de estos proyectos de los cuales aún no se sabe nada por parte de sus propios creadores y tomando en cuenta el tiempo de la pandemia, sabíamos que las series tardarían en salir, pero en la misma serie de villanos ya se tenía tiempo sin saber nada de la misma, mientras veíamos los estrenos de otras series no tan exitosas. Así que ese video lo realicé como protesta por no saber nada de la serie, caso muy parecido a Glechtex con su tercera temporada, por lo que decidí hacer ese video, el cual estaba planeado para ser subido desde el jueves o viernes, pero por cosas de trabajo solo pude hacerlo hasta el sábado. Lo siento pero no puedo ver el futuro y por eso después al día siguiente salió el video donde se confirmaba la salida de la serie, así que solo puedo decir una cosa, no me retracto de mis palabras, los creadores de series deberían estar más en contacto con su comunidad de la serie de villanos, para muchos era un proyecto que no veríamos hasta el 2022 o hasta más, pero mientras quería hacer un video hablando de la desilusión de muchos al no tener una serie de villanos que ya estaba terminada y que de hecho ya tenían hecha. Esperamos mucho por ese proyecto y lo teníamos tan cerca y tan lejos a la vez, que muchos estábamos perdiendo la fe en que saldría para este año, nada nos confirmaba que saldría este año, había noticias y menciones de que si saldría pero muchas terminaron como teorías, solo sabíamos que estaba terminada pero no teníamos una fecha de salida. Claro está que la comunidad de villanos jamás me toma en cuenta con mis videos de villanos, solo mis verdaderos fans son los que ven cada video que saco hablando de la misma y las paredes que se han hecho también de villanos, solo mis verdaderos seguidores del canal apoyan el material e incluso tenemos una sección de discos dedicada a villanos, donde siempre pasamos información sobre lo nuevo y los mensajes de los creadores. Pero bueno ya saben que nunca falta la comunidad que al ver un error comienzan a sacar provecho de los errores de otros, usando siempre los mismos comentarios, estás desinformado, no sabes de lo que hablas, tal acreedor dijo esto y tú no lo sabías, o sea, pide una disculpa por ser humano y cometer errores. Además hablan como especialistas en el tema y vi que varios de ellos solo salieron de otras comunidades de villanos y ni siquiera están suscritos a mi canal o siguen mis videos. Pero como el viejo dicho dice, hay que hacer madera del árbol caído para la fogata. Así que como conclusión no me retracto del video anterior y si quieres hacer memes estás en todo tu derecho, incluso los puedes compartir en mi discord en la sección de villanos ya que mi propia comunidad no sabe hacer memes. Ahí compártelos y los veremos en un video especial de villanos, donde Phil el Mago hizo el ridículo sacando un video sobre la cancelación de villanos y terminó como un payaso desinformado. Así que usa tu creatividad y saca tus mejores memes, los estaré viendo cada uno de ellos y los recopilaré en un video especial. Gracias, al menos hay gente que me hace memes ya que mi propia comunidad no hace nada. Así que bueno gente, espero sus memes en el canal de villanos. Soy Phil el Mago y nos veremos en Black Hat Organization. Chau.